La mantis religiosa debe su nombre a sus prominentes patas delanteras, que están dobladas y juntas en un ángulo que recuerda a la posición de oración. A pesar de su nombre, estos fascinantes insectos son unos fantásticos depredadores. Su cabeza triangular se alza en lo alto de un estirado cuello, que de hecho es un tórax alargado. Los mantidos pueden girar la cabeza 180 grados para escudriñar los alrededores con sus dos grandes ojos compuestos y otros tres más simples situados entre ellos. La mantis, que suele ser verde o parda y se camufla muy bien entre las plantas de su hábitat, embosca o acecha pacientemente a sus presas. Usan sus patas delanteras para atrapar a sus víctimas con unos reflejos tan vertiginosos que resulta difícil verlos a simple vista. Además, las patas presentan espinas con las que atrapan e inmovilizan a la presa. Los escorpiones y alacranes son de hecho el mismo animal. Existe quien cree que los nombres varían dependiendo de la especie de este arácnido, sin embargo se trata más bien de regionalismos o localismos. Esto quiere decir que su nombre cambia de alacrán a escorpión dependiendo del lugar en que se encuentren. Con casi 2.000 especies, pertenecen a la clase de los arácnidos y están estrechamente emparentados con las arañas, los ácaros y las garrapatas. Solo 30 o 40 especies tienen un veneno lo bastante potente como para matar a una persona. Los numerosos tipos de venenos están perfectamente adaptados al estilo de vida de cada especie, especializados para tener la máxima efectividad contra sus respectivas presas, que suelen ser insectos, aunque su dieta puede llegar a ser muy amplia, siendo esto un factor clave para sobrevivir en entornos hostiles. Ahora veamos el enfrentamiento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si te ha gustado el vídeo, dale pulgar arriba, compártelo, y no olvides suscribirte a mi canal. Gracias.